Música El día de hoy más que capacitación quisiera compartirles una experiencia que es real que tuve la semana pasada estábamos con, no los vendedores sino los ejecutivos de Ípico Diamante es real, de hecho aquí los martes a veces los ven mañana tenemos junta con ellos y la semana pasada tuvimos una capacitación y me dicen, oye pues venga adelante ya como tal de ventas, una capacitación de ventas un producto muy diferente, no estamos hablando de bio ni de un negocio de redes una comercialización convencional, directa en este caso estamos hablando de unas membresías en el sector turístico, pues dime que tiene que ver con los suplementos alimenticios en negocio, que tiene que ver pues nada, no tiene absolutamente ninguna relación hablar de suplementos alimenticios, hablar de network marketing y de repente hablar de una comercialización de membresías en el área turística no tiene nada que ver, y les voy a confesar algo no ahí descubrí, pero ahí confirmé que la secuencia mágica nos sirve para todo que es una metodología que si tú la primeramente entiendes después de que la entiendes la aplicas y la adaptas te va a servir en cualquier giro que sea tu negocio que es una metodología empresarial para el desarrollo exponencial de cualquier comercio y cualquier negocio claro, nosotros la vamos enfocando a nuestro negocio que es Bio4 la vamos puliendo te la vamos poniendo de una manera muy entendible pero en verdad me puso a analizar y yo dije, a ver Pedro ¿qué negocio conoces? y ahí me gustaría hacerles la pregunta a ustedes, si gustan participar grítenmelo ¿qué negocio ustedes les gustaría tener? así ya de los que ya están que digas ay, ahí me gustaría ser dueño o accionista de tal empresa de Bio, dice Tania bueno, estás en eso muy bien no ahorita vamos a soñar un poquito ¿sale? vamos a imaginar ¿de qué negocio te gustaría ser accionista? o dueño ¿una cadena de neverías? pues ponle nombre Tania ¿cuál? ¿qué te gustaría? ¿cuál es la más famosa? la michoacana ¿te gustaría ser dueña de la michoacana? fíjate bien vamos a poner ¿qué otro negocio? que no se les olvide este ¿qué otro negocio? sí Telmex Telcel ¿verdad? casi nada muy bien ¿qué otra empresa les gustaría ser dueño o accionistas? Tesla ahorita que viene una tendencia macro tendencia mundial en la parte de vehículos Tesla ¿qué otra? ¡chin! sí puedo decir marcas porque me estoy inventando un buen de comerciales bueno, los editamos no se preocupe ¿qué otras? ¿qué otras? sueña, sueña es que sí pero ¿cuál? dime Nintendo dime Playstation o sea ponle nombre Amazon ¿qué otra? Netflix macro tendencias actualizadas bien ¿qué otra? ¿perdón? Huawei en la parte de telefonía bueno, ya es la competencia ¿qué otra? Wish todo lo que tenga que ver con redes sociales ropa ¿qué ropa? sí, sí pero ponga o sea me gustaría ser dueño de Louis Vuitton me gustaría ser dueño de Ferragamo me gustaría miren les comento esto para que analicemos que todas las empresas y que tal vez tú pensaste y no te atreviste a comentarla todas siguen una metodología todas las empresas exitosas analícen McDonald's Microsoft por ahí dijeron Telmex o sea la que esté viendo la Michoacana que comenzamos con esa todas vas a ver que el punto en común giros distintos todo diferente pero el punto en unión en todas las empresas exitosas que tú conozcas es que siguen una metodología tú te imaginas vamos a imaginar hoy estamos muy infantiles muy niños dicen que esa es la la gran cualidad que no hemos de perder de los niños que es la capacidad de imaginación imagínate un McDonald's sin metodología que pasaría que pasaría con todas esas franquicias a nivel mundial porque hay McDonald's en China no sé si tú sabías real inclusive la la alimentación es diferente en China no son hamburguesas pero bueno esa esa empresa imagínate esa empresa sin una metodología ¿qué pasaría esa empresa? simple y sencillamente no pudiera existir imagínate un Telmex imagínate un Telcel sin una metodología como palomita fíjate la importancia de seguir una metodología te comento esto para que valores un poquito el manual de secuencia secuencia mágica del éxito y no es tanto el manual es que lo entendamos porque muchas veces lo traemos repetido y repetido y repetido y repetido pero pocas veces lo comprendemos a mí me gusta poner el ejemplo de la primaria si les he comentado este o no ¿alguno lo han escuchado? creo yo por las edades que veo aquí que todos somos bueno como de la misma era ¿no? por así decirlo sí, sí, claro claro no pierde oportunidad en Tania ok ¿cómo aprend perdón? 36 sí, un poquito menos ok ¿cómo aprendimos las sumas las restas las multiplicaciones y la división si ya le voy a parar nosotros ¿cómo lo aprendimos? repetición ¿cómo te aprendiste las tablas? uno por uno 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 por dos dos uno por tres tres cinco por uno cinco cinco por dos diez ¿alguien tiene niños ahorita segundo, tercero de primaria? ¿nadie? ¿sí? ¿usted? ok ¿cómo les están enseñando las tablas a los niños ahorita? ¿cómo les están enseñando las tablas a los niños ahorita? ¿cómo cambió el sistema la Secretaría de Educación Pública actualmente? permítame deje de ponerle porque nos están viendo también nos están escuchando compártanos les ponen las tablas en la en la libreta las hacen que las se las pongan allí y las están repitiendo ok ¿las están repitiendo? no le ha platicado su hijo o hija desconozco qué es lo que tenga ¿cómo les dan las clases en el salón? eso es la tarea pero en el salón a los niños ahorita les están enseñando a comprenderlo ya no es bajo un macheteo ya el niño no dice 5 por 5 25 porque 5 por 5 es 25 el niño ahorita cuando le dicen 5 por 5 el niño se imagina 5 grupitos de 5 ya es bajo la comprensión no es bajo el macheteo y te pongo este ejemplo para que veas que así deberíamos de entender una metodología empresarial entenderlo primeramente razonándolo primero porque dices oye hay que razonarlo pues si pero si no lo entiendo como lo razono se me va a ir la vida y no lo voy a razonar bien ahí está vamos a hablar ahora de acción siempre me pasa lo mismo y siempre les digo lo mismo yo creo que si lo prendo funciona mejor ahí está capítulo 3 acción dicen a lo hecho pecho vamos ahora si a ver como echamos a andar el motor sale vale muy bien primero antes que nada administración de tu tiempo antes que nada te ha pasado que a veces sientes y bueno esto tiene mucho que ver con la plática de mentes millonarias que un grave error y ojo si tú alguna vez lo respondes ya todo el mundo nos pasa es más te lo confieso yo el día de ayer lo dije y dije a cambiar eso ¿alguna vez has dicho no tengo tiempo? todos los días entre que es una justificante entre que muy a todo da porque no lo haces porque no tengo tiempo y entre que es real y esto es lo más peligroso cuando dices no es cuento no es por por no atreverme es que realmente Pedro no tengo tiempo si tú estás en esta situación ojo primer punto de error ¿ok? ¿por qué? porque tengo que aprender a administrar mi tiempo y la secuencia si tú la entiendes y los pasos que hemos ido veniendo hablando lunes tras lunes bueno cuando yo he estado con ustedes es exactamente esto y no porque yo ya desmenuzé perfectamente una proyección una planeación y ahorita estoy en el accionar me olvido de los pasados y cuando yo administre mi tiempo mi agenda diaria tengo que estar integrando los puntos y en la próxima que me toque estar con ustedes voy a hablar de duplicación y también esta la vamos a meter mira ¿cuál es la propuesta que yo te pongo? te doy un ejemplo de una buena administración de tu día hablando que tenemos que trabajar un promedio de 8 horas ¿sí sabes por qué 8 horas? ¿quién de aquí en Network Marketing trabaja menos de 8 horas al día? ¿quién de aquí trabaja más de 8 horas? nadie ¿te pongo 8 horas? no porque tienen que ser 8 horas puse este ejemplo porque a mí me gustaría que tú vieras cuando hicieras redes que mínimo pusieras el mismo esfuerzo que si tú te emplearas en una empresa ¿y cuánto es por promedio lo que te pide una empresa que cubras? 8 horas es una jornada laboral oye que hay gente que trabaja medio turno que trabaja más está bien pero el promedio son 8 horas y que si a ti alguien te dijo o tú entraste a este negocio porque es muy fácil porque no hay que trabajar porque ahí nomás te inscribes y ganas dinero ¿alguien le dijeron esto? ¿no? sí ok si alguien te dijo esto déjame decirte que te mintió las redes de mercadeo hay que trabajar y lo tienes que ver como un trabajo y por eso te puse ahorita un ejemplo de 8 horas que es lo mínimo oye pero yo trabajo 10 perfecto la verdad esto solamente es un ejemplo si tú vas a trabajar 10-12 horas más le dicen que después de las 7 de la noche es la hora premier para las redes de mercadeo ah excelente pero esto es lo que yo te propongo una o dos horas de prospección que ya vimos la vez pasada la importancia y cómo se realiza la prospección ¿se acuerdan la base de la prospección cómo se daba? ¿cuál es la base de la prospección? de la prospección prospectar ¿cómo prospecto? conocer gente si tú estás en esto lo primero que tienes que hacer es relacionarse esto lo veíamos con los ejecutivos de épico antes de ver a quién le voy a vender y quién voy a contactar tienes que relacionarte y a todos lados donde tú vayas tú tienes que aprender a hacer esto de un día a día el relacionarte tú tienes esta habilidad y fíjate bien estoy utilizando las palabras adecuadas habilidad no cualidad cualidad es algo con lo que nació Nora con lo que nació Benito y como este nació aquí Araceli ok y habilidad es algo que yo puedo desarrollar yo puedo no tenerlo pero lo puedo desarrollar ¿estás de acuerdo? ok tienes que hacer de esto tu día a día tú tienes que tener empezar a tener la habilidad de relacionarte y dejar de ver a las personas como signos de pesos si tú le hablas a la gente porque es buena para el negocio y lo ves con el signo de pesos déjame decirte que a la larga tú tienes que relacionarte porque tú vas a buscar gente que quiera cambiar su vida y mejorar su condición financiera y su condición de salud si tú no lo ves así te invito a que hagas un cambio ¿cómo ves a las personas? ¿como signos de pesos? no ¿va? prospección entonces es conocer enriquecer tu lista ya vimos cómo se decía una lista bien una o dos horas dependiendo una hora para hacer las citas la invitación ahorita vamos a hablar de esto esto está en la parte de acción ¿por qué crees que en todas te puse de una a dos horas y en las citas te puse una hora solamente? ¿por qué crees? porque no te debes de tardar te puse una hora ay alguien me trajo café gracias una hora máximo te dice que una cita tienes como máximo dos minutos pero es exagerado si tú tienes la habilidad de hacer una cita en un minuto es excelente ¿va? perfecto dos horas vas a dedicar al día en una presentación oye Pedro pero dice secuencia mágica de 40 minutos una hora sí dos horas de tu día dar presentaciones o sea mínimo dos planes o sea mínimo dos presentaciones no quiere decir que una presentación de dos horas sale ¿vale? y dos horas en seguimiento que ahorita vamos a ver el seguimiento te lo pongo así porque esto debería de ser ahora sí que tu plan de estudio si estuvimos en la universidad diario analízalos un promedio a las ocho horas si no lo estás haciendo analiza de qué manera puedes acercar tu realidad a esta realidad para llegar al cumplimiento de los objetivos bien primer contacto invitación lo que hablábamos hay algunas recomendaciones que yo te voy a dar si tú analizas la parte de secuencia mágica en la invitación vas a ver muchos puntos a seguir y de nada servía que yo aquí te los repitiera pues ¿ok? pero hay unas recomendaciones que yo te voy a dar que tienen que ser claves vas a leer muchas otras en el manual de secuencia pero estas son claves que tú seas consciente que se habla que de un 5 a un 25% de las invitaciones que tú realices van a ser las efectivas van a ser las personas que tú vas a poder ver para dar una presentación de negocio dices ah ok la estadística no no es por andar con estadísticas es para analizar que del 5 al 25 cuál es la parte media aproximadamente el 10% o sea que si tú haces 10 invitaciones dime por estadística cuántas pláticas vas a dar o cuántas presentaciones vas a dar una el 10% el 10% de 10 una ok si tú hicieras 100 invitaciones cuánto es el 10% 10 te lo pongo porque esto tiene que ver con tu presentación ¿a quién les vas a dar presentaciones? si tú no prospectaste y si tú no invitaste ¿a quién? esto es clave para que te des una idea de cuántas invitaciones tienes que hacer otro punto importante invitación breve no más de dos minutos no dar mucha información no dar información de más ¿cómo lo puede evaluar? antiguamente ahora sí que la antigua guardia decía que nada de información yo ahorita entendiendo la situación actual te diría que sí hay que salud que sí hay que dar información pero la midas no la información que pase de los dos minutos pero muchas veces sí hay que dar una información o imagínate tú que te hablen por teléfono y que así de buenas a primeras oye cuando te veo quiero hablarte de algo ¿tú qué dirías? ¿qué diría usted? espérame ¿de qué? entonces esto me hace actualmente dar un poco de información ¿qué información? lo mínimo que yo me pueda ganar este su confianza tú mídelo tú velo midiendo y velo sintiendo sin que le hables de la esencia del negocio porque en el momento esto es proporcional ¿eh? entre más desinformación va a ser proporcional a bajar tu emoción de conocer de que me estás hablando ¿ok? entonces lo mínimo que yo me pueda ganar su confianza pero lo necesario para crear una incertidumbre en usted y que usted quiera saber de qué estoy hablando que cree un interés esa es la palabra bueno sus necesidades las vamos a ver ahorita en la invitación porque es otro punto pero hasta aquí ¿vamos de acuerdo? muy bien algo que es clave 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 eso sí tatúatelo y es bien irónico a la gente no le gusta escuchar la palabra ventas y lo puedes comprobar aquí hay gente ya vive una cara que le encantan las ventas pero esto es muy raro es más yo les pregunto a ustedes ¿a quién de aquí y levanten la mano bien firme no le gustan las ventas? no le gustan no son mentirosos a nadie les gustan las ventas bueno la gran cantidad de las personas muchas gracias por estadísticas te vas a encontrar que no les gustan las ventas pero no es que no les gusten es que no lo saben a todas las personas nos gustan y todas las personas vendemos todas ¿quién de aquí se ha casado? o está casado o estuvo casado o se arrepiente de haber estado casado ok los arrepentidos bien todas esas personas déjame decirte que hiciste una venta ¿qué vendiste? tú en la buena interpretación de la palabra a ver cuando tú te ofreciste esa persona ¿había más opciones? un contrato de compraventa ¿había más opciones? sí y tú tuviste que mostrar el producto ok y decir porque ese producto era mejor que el demás ¿a poco no? ok te tuviste que haber ganado la credibilidad del comprador o sea velo traduciendo cierto o falso y tenía que ser de una manera que él escogiera este producto de los demás productos cierto o falso eso es una venta o sea vendemos todo el tiempo nada más que cuando hablamos de ventas pensamos que somos la señora que trae el carrito y está tocando de puerta en puerta eso no necesariamente son ventas perdón o los que están cobran son cobradores no vendedores muy bien entonces tip nunca menciones la palabra venta utiliza mejor la palabra proyecto tengo un proyecto muy interesante que yo sé que te va a interesar Benito ¿sale? algo clave también tener tu propio speech ¿todo mundo aquí tiene su speech cuando va a ser una invitación? ¿quién me lo comparte? o yo se los pregunto al azar ¿al azar? ¿dónde está? Araceli ahí está pasa el micrófono a Araceli Robert por ejemplo Araceli en tu caso ¿cuál sería tu speech si tuvieras que hacerme una invitación? nos conocemos pero yo no sé de qué es tu negocio y a ti te gustaría invitarme ¿cuál sería tu speech? y séme sincero si es tu speech o lo estás inventando ahorita ¿quiere creer de él que yo uso para mi negocio de Bio4 o para cualquier otro normal? ok ¿qué tal doctor? ¿cómo estás? buenas tardes mira nada más te quería invitar a una plática es muy interesante y me va a hablar sobre por qué me enfermo o cómo que me enfermo porque realmente nomás nos enteramos de las enfermedades pero no realmente sabes por qué te enfermaste ¿te interesaría asistir? 20 segundos tip no es para exponernos tip practica un speech es importante que lo tengas ¿siempre te va a salir igual? no pero que tengas una base que sea tu punto de partida claro va cambiando no es lo mismo darle al doctor que al amigo que la comadre que al primo que al vecino eso lo entendemos pero si tienes que tener una base de speech ok importantísimo antes de comenzar a hacer tus invitaciones muchas veces y yo te aseguro que este es el caso tuyo empezaste a desarrollar un speech porque al dar muchas invitaciones te diste cuenta que era necesario tener un speech ok bien la secuencia mágica nos dice antes de empezar créalo escríbelo escúchalo escúchate vete y cuando creas que está adecuado utilízalo va siguiente se vale obtener varios si dependiendo del perfil ahora si como decías bien ahora ya tuve primero mi invitación ahora mi reunión exitosa mi presentación de negocio igual de igual forma si tu lees tu manual van a venir una serie de puntos recomendaciones a seguir cuando tengas tu reunión desde el acomodo de las sillas desde que ofrezcas que no ofrezcas tener niños no tener niños mascotas ruido en fin una infinidad de cosas que te recomiendo que analices bien 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 la secuencia para que te las aprendas pero de igual forma hay cinco puntitos que yo te diría tienen que estar sí o sí el primero vestimenta pero porque la vestimenta recuerda lo que tú tienes o lo que vas a hacer en una reunión de negocios es transmitir confianza y credibilidad entiende la gente se va a formar en parte de tu equipo de trabajo te tienen que ver a ti como un líder y la única manera para que ellos digan que sí es que tú me transmitas confianza y credibilidad yo te tengo que creer y para creerte yo lo tengo que ver y me lo tienes que demostrar ahora sí la vestimenta ¿será importante? por supuesto dicen ¿cómo va la frase? no que el hábito no hace al monje pero qué mal se ve un monje sin hábito es más ni te la crees que es monje aquí sí quiero aclarar esto porque no quiero decir que la persona que no tenga una vestimenta ejecutiva no tenga la capacidad pero yo te estoy hablando de probabilidad y estadística y que la gente nos guste o no por probabilidad y estadística te va a catalogar por como te vea te tratan te creen te entienden y te hablan por como te ven es bueno es malo no sé y no voy a traer ese tema pero eso es una realidad te ponen atención te prestan atención tu dicción tu seguridad tu vestimenta entonces lo primero que yo tengo que cuidar si yo quiero ganarme una credibilidad una confianza ¿qué es? mi vestimenta ¿de traje? no una vestimenta formal una vestimenta ejecutiva ¿qué vendría siendo? si eres varón un saco una camisa de vestir cinturón zapato se acabó no tienes que andar de traje la mujer ¿cómo podría ser la vestimenta de una dama? un vestido un pantalón con saco una vestimenta ejecutiva suficiente suficiente no durar más de 40 minutos o una hora lo que decíamos hace un momento muchas veces por querer explicar mucho aburrimos alargamos muchas veces lo menos es lo más efectivo pero cuida determinados puntos que son claves en una presentación este me encanta ser puntual por favor y no digo que mira te lo confieso yo soy cero puntual cero puntual en mi vida y en mi rutina diaria pero si tú me citas para una cuestión de negocios a las 8 yo a las 7.50 ya te estoy esperando con un café porque entiendo que es una cuestión de negocio importantísimo la puntualidad o tú que piensas de una persona que llega 40 minutos después ¿qué dirías? te quedas por respeto pero ya desde ahí se cayó mi credibilidad ¿a poco no? ok hablarle por su nombre a una persona este es un punto clave ¿cómo voy de tiempo Robert? para ver si puedo hacer un ejercicio ¿sí? ok hacemos un ejercicio porque somos muchos y va a estar padre no es sencillo hay gente que es muy hábil para aprenderse los nombres ¿verdad Benito? ¿verdad Agustina? ¿verdad Araceli? ¿verdad Nora? ¿verdad Tania? pero es bien complicado y analiza cuando alguien que no te conoce de negocio no negocio en la escuela de tu hijo donde tú quieras y que un desconocido te habla por tu nombre ¿qué sientes? dicen que es la música de los oídos en verdad es más más que los títulos más que el que te diga licenciada ¿licenciada? licenciada ahí ya le dices Araceli un desconocido y ella se siente mejor porque yo le denoto atención que decirle licenciada que decirle doctor que decirle ingeniero que decirle ok fíjate bien y vamos a hacer un ejercicio para que veas que no es tan sencillo ¿les parece? como en la escuelita pero también se la va a poner muy fácil vamos a dejar al último aquí con Nora vamos a empezar no es lo más fácil fíjense bien cuál es la dinámica Nora va a decir su nombre después se va a presentar Agustina yo soy Agustina y ella es Nora luego se va a presentar Benito yo soy Benito sus órdenes ella es Nora ella es Agustina yo soy Benito y luego Araceli hola y buenas tardes yo soy Araceli ella es Nora ella es Agustina ella es Benito yo soy Araceli ¿les parece? vale lo voy pasando y vámonos no se vale sale fíjate la atención que tienes que poner vas a descubrir dos cosas con este ejercicio la primera que no es nada sencillo y ahora sí no se vale apuntar vas a descubrir que es bien difícil empezar a ubicar caras con nombres pero te vas a descubrir lo padre que se siente cuando la gente se acuerda de tu nombre sale y por favor se paran y voltean y yo soy yo soy Pedro mucho gusto yo soy Nora él es Pedro mucho gusto buenas tardes yo soy Agustina Prado ella es Nora el doctor Pedro perfecto Benito buenas tardes mi nombre mi nombre es Benito ella es él es el Pedro es Nora es Agustina y soy Benito hola que tal yo soy Araceli él es Benito ella es Agustina ella es Nora y el doctor Pedro buenas tardes yo soy Marcial él es Pedro Nora Agustina Benito Araceli hola yo soy Francis él es Pedro perdón Nora Agustina Benito Benito Araceli y Marcelo Marcial perdón bueno él es Pedro Nora ella es bueno yo soy Alicia él es Pedro ella es Nora ella es Agustina él es Benito y ella es Araceli y ella es Marcial ya se me olvidaron Marcelo y Francis hola buenas tardes yo soy Francis él es Pedro ella es Nora ella es Agustina él es Benito ella es Araceli él es Marcial ella es Francis ella es Alicia hola yo soy Josefina él es Pedro Nora Agustina Benito Araceli Marcial Francis Alicia y Francis hola yo soy Diana él es Pedro ella es Nora Agustina Benito Araceli Marcial Francis Alicia Francis Josefina mucho gusto buenas tardes yo soy Tere él es Pedro ella es Nora Agustina Benito Araceli Marcial Francis 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 Josefina y Diana ok Hola yo soy Adriana él es Pedro ella es Nora ella es Agustina Agustina Benito Araceli Marcial Francis Araceli 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 perdón Araceli Araceli Josefina Josefina y Diana y ella es Tere y yo ya soy Adriana hola buenas tardes yo soy Silvia él es el doctor Pedro Nora Agustina Benito Araceli Marcial Francis Alicia Alicia Francis Josefina Diana Adriana Tere muy bien muy bien miren el objetivo no era hacerlo sufrir ok ni que se supieran todos ni que se salieran de hecho esto es una manera de hacer un filtro en la sala se fijan muy bien se salieron tres y si los conté ahorita que entre él es Rafa uno de los que se salió ok no que sentiste cuando la gente gente que tú no conoces dijo tu nombre dijo Francis que sentiste ok y que sentiste cuando no se acordaron de tu nombre Nora verdad que se siente digo no es realmente feo pero si sientes como no se acordó y luego empieza y se acordó el de ella que está más difícil y el de él y el de la y el mío no ok fíjate ajá fíjate este ejercicio como no es lo mismo ahora sí que hacerlo a que te lo hagan y lo importante de una reunión de negocios aprenderte el nombre de todas las personas mínimo de los invitados y cuando tú te refieras a ellos hablarles por su nombre estamos hablando que queremos crear un estado de confianza una credibilidad y con eso yo me lo puedo ganar verdad muy bien perfecto seguimos porque ahora sí ya me demostrar resultados si no son de los tuyos habla del de los demás es clave hablar de resultados de alguien es muy clave y es muy recomendable que tú tengas resultados pero puede ser que yo voy comenzando y no tengo resultados hablo de los de Nora mira yo voy empezando Agustín yo tengo dos meses pero Nora es una persona que entró el año pasado y ahorita en noviembre va a recibir su carro yo hablo de una persona que está teniendo resultados en corto tiempo si yo todavía no los tengo pero es muy importante yo moverme para empezar a tener resultados ¿sale? bien ya tengo la presentación seguimiento cuando hablamos de seguimiento decimos y dice tu manual de secuencia que solamente hay dos escenarios ¿los conoces? grítamelo rapidísimo el primer escenario es el que tenemos muy estudiado y es el que son tus terrenos cuando una persona te dice no, gracias ¿qué harías? ¿cómo lo manejarías? ¿qué seguimiento darías? si una persona te dice no empatizar tu manual de secuencia mágica te dice que ahí mismo tienes que encontrar la manera de hacer una segunda cita de 12 a 24 horas posterior y te marca algunas técnicas que te invito a que las leas hay una que hacer un paquetito dejar una información para que el pretexto de yo ir por ese material a mí me da una segunda oportunidad de cierre que no pase de 12 a 24 horas sí eso todo el mundo lo sabemos manejar lo que no sabemos manejar es este ah mira ahí está el escenario 2 cuando la persona te dice que sí ¿qué hago cuando la persona me dice que sí? ¿eh? sí, sí venga vamos sí aplaudes y todo ¿qué haces? esto es importante que tú sepas qué hacer con una persona cuando te dice venga vamos a entrar al equipo de trabajo porque es muy común que le digan ah no ahora sí perfecto pues aquí tienes la información te lo lees hay muchos videos en YouTube chécalo analízalos tu negocio y cualquier duda que tengas me avisas tú para atenderte ¿eso es dar un seguimiento? ¿qué crees que va a pasar con Nora? se cae está bien Pedro ¿qué hacemos las primeras 48 horas? me estoy escribiendo ahorita ¿qué hago? ¿qué hacemos desde mañana? lo primero que le tienes que enseñar a una persona son todas sus herramientas no decirle chécalas me siento contigo y te las enseño segundo que tengo que hacer es enseñarte a hacer tu primer pedido ¿cómo le hago? me siento con mi lista de pedido y te empiezo a que tú veas cómo se hace una lista de pedido ¿cómo se hace la lista de primer pedido? ¿cómo lo harías? ¿cómo lo harías Tania? mi uso diario si hubiéramos los productos de bio en tu uso diario haces una hoja de pedido que perfectamente sobrepasa una calificación ¿qué crees que pase? no por hacérselo yo ahorita a Nora ¿qué crees que haga Nora? si desde el primer día que yo la estoy capacitando lo hago de esa forma ¿qué crees que vaya a hacer Nora? cuando ella tenga un prospecto que inscriba a una persona ¿sabes que va a ser lo primero que va a hacer? se va a sentar con ella le va a explicar sus herramientas y le va a ayudar a hacer su primer lista de producto ¿ok? y si yo nomás le digo a Nora pues ahí leete todo ve, checa tus herramientas cualquier duda estudia tus órdenes ¿qué crees que haga Nora cuando comience a hacer el negocio? pues ahí checa todo y cualquier duda estudia tus órdenes ¿va? y ¿qué es lo primero que le vas a pedir? lista de sueños u objetivos metas lista de compromisos lo que hemos venido viendo lista de prospectos ¿va? después ¿qué vamos a hacer? me voy a sentar con ella y le voy a enseñar a hacer sus citas y después la voy a acompañar a sus primeros dos presentaciones y ahí esa persona puede comenzar a trabajar solo es hasta ahí cuando esa persona exacto conectarla con universidad y capacitaciones ¿y cuál es la mejor manera de conectarlo? estando aquí a mí nada me sirve decirle sí Nora mira tienes que estar y tienes que ir porque es importantísimo y los eventos y el seminario y la convención y Nora viene de pura chiripa el lunes y yo no estoy y luego le interesa y vuelve a venir la próxima semana y ¿qué crees? yo sí vine pero me la pasé afuera ¿qué crees que diga Nora? ok muy bien y al último te puse algo que es clave tú podrás decir está bien Pedro yo lo voy a hacer pero a mí no me inscribió nadie o la persona que me inscribió a mí no me hizo nada de lo que tú me estás diciendo ni me explicó mis herramientas ni se sentó conmigo ni me ayudó a hacer mi lista ni me ni me enseñó a calificar una lista ni me enseñó a hacer una invitación ni me acompañó a una plática de negocio no es pretexto eh también deja decirte precisamente para eso aquí está el mejor offline que puedes tener señores que sigan pasando muy bonita tarde y ¿sabes por qué es bonita? no porque la tarde sea bonita porque tú la vas a hacer bonita muchas gracias realmente no porque la que estoy esperando es una buena es una buena es una buena y la buena es una buena